¡Aile! Voy a hacer una pequeña grabación. ¿Podría decirnos de qué se trata el amigo, por ejemplo? Que nos cuente un poquito su... ¿Cómo es tu nombre, hermano? Moisés. Moisés, un gustazo. Así, el 11 de octubre del año pasado, en este lugar del cosmos, por no ponerme una mascarilla, me han destruido mi rodilla. Sigue como letras, ¿no? Bueno, disculpa ni hablar. No pago todos los gastos. La policía choca mano por el agresor. Hace nada, ¿no? Peor, intenta de inhibir cualquier proceso creativo para salir con la noticia a la luz, ¿no? Y bueno, yo no me rindo, como se dan cuenta. Hasta jamás me voy a rendir, ¿no? Estoy dispuesto a sacrificar mi salud y morir si es necesario. ¿De qué país eres, amigo? He nacido en las Alpes de Suiza. Suiza. De los Alpes a los Andes. ¿Y qué tiempo estás acá en Lima, en Perú? Casi 30 años. ¿30 años en el Perú? Sí, largo trámite, he visto mucho. Como se dan cuenta, hablo muy bien el castellano, escribo también y leo. Y sobre todo tremendo agradecimiento hacia el Perú, ¿no? Por supuesto. Ahora me toca eso, por algo será y veo y siento la necesidad de hablar. Por amor, ¿no? Claro, por supuesto. No, o sea, a la mierda con la ignorancia, basta ya, ¿no? Suficiente, ¿no? Amor a la Madre Tierra, ¿verdad? Yo, Pachamama, claro, ¿no? Amor a la naturaleza. A la naturaleza, ¿no? Claro, sí, a la hoja de coca. Y a la mierda con la cocaína, ¿no? Vamos por lo natural, ¿no? O sea, para la legalización de la coca también, ¿no? La hoja de coca no es lo mismo que la cocaína. Claro, la cocaína es la mierda, ¿no? La hoja de coca es sagrada. Sagrada, gracias. Sagrada, sí. Gracias a la coca, hermano, estoy aquí. No, es verdad. Sin la coca no hubiera encontrado la manera de resistir a toda esta cosa que ha pasado. Solamente gracias, bueno, a seres valientes como vos, ¿no? Sí. Que dan la cara, que no me dejan solo, ¿no? Porque soy de contra expuesto, ¿no? Con muy pocos recursos también por el momento. Pero sabrás que a nivel mundial hay toda una corriente, hay un movimiento para justamente defender al planeta del calentamiento global, del maltrato que se hace a la naturaleza y sobre todo el tema este de la pandemia que muchas veces ha sido manipulada y mal usada, sobre todo para sojuzgar a los pueblos y básicamente en lo político han querido amordazar por ese lado. ¿Qué dicen sobre eso? Claro, industria farmacéutica, ¿no? Que es como la serviente con dos ganas que nunca tiene suficiente, ¿no? O sea, codicia sin fin, ¿no? Nosotros conocemos las maneras como trabajan ellos, ¿no? Y tienen que exponer también sus cifras, sus ventas, ¿no? Y están ganando mucho plata, ¿no? Por supuesto, hay todo un interés económico, político, geopolítico detrás de todo este tema de la pandemia y el mal manejo de las políticas de Estado respecto a este gran problema, ¿no? De la salud. Muy bien, pues, amigo, muy bien. Adelante, adelante. Vamos a... Muchas gracias. Y... ¿Y cuál es tu nombre, el tuyo, amigo? Yo soy Radacanta. ¿De qué organización o de qué...? Yo soy hijo de la Pachamama, guardián del planeta y trabajamos con nuestro amigo diversos temas de orden humanitario para la sociedad, para el planeta y sobre todo en estos tiempos de violencia, pues, la resistencia civil, la desobediencia pacífica para exigir los derechos que corresponden a todo ser humano, ¿no? Entonces, de esta manera, combatir la injusticia, la violencia que se vive día a día en las ciudades y que no debe de quedar en la impunidad. Nadie tiene derecho a ser violentado. Como dice mi amigo, no le tememos a la muerte, sí al asesino, porque nadie tiene derecho de matarte. Sí. Pero... No hay miedo a la muerte, sí a los asesinos, porque son realmente criminales para una vida en arronía, una vida en paz, una vida civilizada, ¿no? Sí. Ay, ay, a Pachamama. Ay, ay, a Pachamama. Quisiéramos escuchar el puntito, por favor. Bueno. Sí. Entonces, iremos. Pachamama. Pachamama. Cerecha. Pachamama. 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 ah